El INADI y su destrucción, desaparición, ya vemos como queramos. El INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. María Rashid, María de la Cruz Rashid para más datos, conocida obviamente como María Rashid, fue en su momento vicepresidenta justamente del INADI. ¿Cómo estás María? Nancy Pasos te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, escúchame. Es muy corto lo que quiero saber para que vos me expliques, digamos, antes de que me des tu opinión, que la descontamos todos. Quiero que me cuentes qué hace el INADI. Bueno, el INADI es un organismo que se creó para prevenir y dar respuesta a los hechos de discriminación. O sea, no es un organismo solamente donde se hacen denuncias para sancionar la discriminación, que de hecho no tiene poder sancionatorio, sino que es un organismo que trabaja en campañas de discusión para evitar que suceda la discriminación, en campañas en las estelas, en campañas en las empresas, en talleres de concientización, de sensibilización, de capacitación. Además, ante hechos de discriminación, no solamente llega un dictamen, sino que antes de llegar el dictamen intervienen en la situación discriminatoria. Si llaman de que hay una situación de discriminación en un espacio público, en una oficina pública o en un lugar privado, lo que hace el INADI es llama por teléfono, notifica sobre la denuncia, propone resolverla de una manera amigable, en el sentido de hacer capacitaciones si alguien realizó alguna conducta discriminatoria, hacer algún taller en el lugar, lo que trata es de no solamente hacer cesar la discriminación, sino además que no se vuelva a producir en este espacio derecho discriminatorio. Y si todo eso no funciona, ahí queda el dictamen. Y el dictamen, aunque no es vinculante en términos de que no puede sancionar directamente, el dictamen de opinión del INADI muchas veces es utilizado para ir a la justicia, y ahí sí buscar una reparación al hecho discriminatorio. Exacto. Yo quiero contar, alguna vez estuve en alguna de las capacitaciones justamente del INADI y tenía que ver con el tratamiento de determinados temas en un panel televisivo. Escuchen esto, qué interesante. Se detectó que obviamente había cierta tendencia de los integrantes de este panel a, sin darse cuenta, porque obviamente muchas veces lo que sucede es que la discriminación está tan metida dentro de nuestras propias raíces y nuestra cultura que no nos damos cuenta. Entonces, hubo todo un trabajo de la gente, de los abogados del INADI, de las personas que mandó el INADI en su momento a este canal de televisión. No quiero dar más datos, porque obviamente si no terminamos todos en los diarios. Y fue un trabajo súper interesante, donde se capacitó, se le explicó, o sea, es como tratar de desandar el camino de la discriminación por las buenas, antes que por las malas, que se ir a llamar al comisario, al policía. Absolutamente. Mirá, yo he sido parte, o como denunciante, o como parte del INADI, en su momento, hoy más como denunciante de distintas organizaciones, incluso como titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires, de denuncias contra distintas personas, que lo que hacíamos era, bueno, esto que vos dijiste, es discriminatorio, y hace daño a muchas personas. Le explicamos por qué. Y te explicamos por qué. La persona muchas veces pide disculpas, y se informa. Un caso muy relevante que hubo cuando yo era vicepresidenta del INADI, fue el de Vichy Fuertes, que era un jugador, es un jugador de fútbol, que en su momento dijo, estaba jugando, y las pantallas lo estaban enfocando, y le dijo mogólico a otro jugador, insultándolo. Muchas organizaciones que trabajan con personas con síndrome de Down, y organizaciones de personas con síndrome de Down, denunciaron al INADI, y lo que hicimos fue llamar al jugador, le explicamos el daño que había causado con lo que había dicho, y le propusimos juntarse con esas organizaciones, pedir disculpas públicamente, y hacer unos spots con esas organizaciones para prevenir la discriminación hacia las personas con síndrome de Down. Fue maravillosa la situación. Total. Y es lo que hace el INADI todos los días, con sus, porque esto también me gustaría aclararlo, el INADI tiene 400 trabajadores en todo el país, no en la Ciudad de Buenos Aires, como dice el Ministro. Claro. 400 en todo el país. Uno no puede atender una situación de discriminación que sucede en Salta, desde una oficina en la Ciudad de Buenos Aires. Es imposible hacer una capacitación, intervenir, hablar con la persona que discriminó, hacer una audiencia, una mediación, desde la Ciudad de Buenos Aires, cuando esto sucedió en Tucumán, en Córdoba. Y las delegaciones tienen cuatro personas, cinco, algunas con, las provincias con más población, quizás diez, quince. Y estas, estas delegaciones lo que hacen es hacer todo ese trabajo, no solamente recibir denuncias. No, no, queda clarísimo. Bueno, María, además está decir que no solo te opones, sino que te parece una barbaridad, que se deshaga, se haga desaparecer el INADI, ¿no? No, es tremendo, porque las personas que somos parte de grupos vulnerados por la discriminación no tendríamos ningún lugar a donde recurrir. La ley antidiscriminatoria te propone un juicio patrimonial, donde tenés que pagar un abogado, tenés que pagar tasas judiciales, que son un porcentaje de lo que pedís como reparación. Nadie la usa judicialmente. Entonces, si vos sufres un juicio discriminatorio, no tendrías donde recurrir. Queda clarísimo. Muchísimas gracias. Era María Rachid, ex vicepresidenta justamente del Instituto Nacional contra la Discriminación. Pueden robar Radio 10